Siempre soñé vernos vestidos de novios Ver en tu rostro la felicidad Jurarnos para siempre ante tanta gente Que nuestro amor sería hasta la eternidad De rodillas y con lágrimas de frente al altar Esperando que nos unan ni una vez ante Dios Y justo en el momento en que yo te besaba La lluvia en mi ventana me despertó Qué lástima, tenía un sueño lleno de cristal Quise conservarlo pero se rompió Daría todo por no despertar Qué lástima, yo dando vueltas no podía creer El esmercado y lo perdía todo Estando tan cerca del amanecer Siento que mi vida se quedó sin rumbo De salir a buscarte a mí me sobran ganas Intentaré encontrarte en mi sueño perdido Sé que estarás ahí esperando en mi almohada Qué lástima, qué lástima, qué lástima Qué lástima, tenía un sueño lleno de cristal Quise conservarlo pero se rompió Daría todo por no despertar Qué lástima, qué lástima, qué lástima Qué lástima, yo dando vueltas no podía creer Que despertaba y lo perdía todo Estando tan cerca del amanecer Del amanecer Qué lástima, qué lástima, qué lástima Qué lástima, tenía un sueño lleno de cristal Quise conservarlo pero se rompió Este amor tan divino que tú y yo vivimos Quise conservarlo pero se rompió Qué lástima, tenía un sueño lleno de cristal Quise conservarlo pero se rompió Qué lástima, tenía un sueño lleno de cristal Quise conservarlo pero se rompió Rompe el cuero, chico Qué lástima, qué lástima, qué lástima Me da contigo Ya yo no quiero ser tu amante y tú tampoco ser mi amigo Pero qué lástima me da contigo negrito Qué lástima, qué lástima Pero qué lástima me da contigo Allá tú, si te vas, si te caes Qué lástima, qué lástima, qué lástima me da contigo Qué lástima, con ese negrito a mí me da Qué lástima, qué lástima me da contigo Allá tú, allá tú, allá tú, allá tú, si te vas pa' allá Pero qué lástima me da contigo Échame pa' allá, pa' allá que yo contigo No quiero nada Pero qué lástima me da contigo Parece que se te olvidó Que yo soy yo y en maya Pero qué lástima me da contigo Qué lástima, qué lástima Siempre soñé vernos vestidos de novio aún